En la última emisión de un reconocido podcast, Omar Núñez reveló algunos detalles de su ruptura con Tammy Parra, pero uno de los datos que más llamó la atención fue que mencionó el costo del anillo de compromiso que le dio a la influencer, debido a que aseguró que habría pagado 500 mil pesos por la joya. A pesar de que no quiso decir el precio exacto, dio ese aproximado, dejando impresionados a los jóvenes que lo estaban entrevistando. Sin embargo, hubo personas que salieron a desmentir el supuesto costo de la argolla. Una de ellas fue la internauta Malou Galaviz, quien asegura que trabajó seis años en Tiffany & Co., Guadalajara, y que el precio del anillo de Tammy no cuesta ni la mitad de lo que Omar aseveró. Su video causó controversia en los comentarios, ya que algunas usuarias de redes sociales señalaron que habrían revisado la página oficial de la joyería en la que los precios incluso superaban los 800 mil pesos. Ante los comentarios en la publicación, Malou compartió un nuevo video en donde mostró algunos precios de las historias que subió una empleada de la joyería, presuntamente serían también modelos princes, como el de Tammy Parra. Finalmente, en los mensajes que recibió en su publicación, la misma Malou aseguró que vio el ticket de la compra de Omar Núñez, y compartió un nuevo clip en el que menciona a una mujer que da detalles exactos de los anillos de Tiffany para que cualquiera que tuviera duda del precio de la joya fuera a ver su cuenta.